El gallo no ha vuelto a cantar Del de que te fuiste de aquí Se mira muy triste el rosal Porque ya no estás cerquita de mí Al cielo le dio por llorar Se echaba a perder el maíz No sabes cómo hiciste mal Al gallo, al rosal Al cielo y a mí El agua sigue cayendo Los surcos se hacen arroyo Dolor no me dejas quieto Y yo que me encuentro aquí Sufriendo sin fin Al lado del gallo, el rosal El cielo y el maíz Llorando por ti Aquí no hay más que soledad El sol ya no ha vuelto a salir No sabes cómo hiciste mal Al gallo, al rosal Al cielo y a mí El agua sigue cayendo El agua sigue cayendo Los surcos se hacen arroyo Dolor no me dejas quieto Y yo que no hay más que soledad Y yo que me encuentro aquí Sufriendo sin fin Al lado del gallo, el rosal El cielo y el maíz Llorando por ti 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 Gracias por ver el video